Venga mi reina Que chula mi mamá Que parece a su mamá cuando estaba baby Otra vez Otra vez mamá, otra vez Venga Venga mi reina Que hermosa Y una sonrisa de angelito mi reina Que chula mi mamá Otra vez, otra vez, otra vez Venga mi reina Venga mi reina, venga Va a terminar cansada Otra vez para que se canse Venga mi mocha Venga mi mucho mocha Que mocha mi mocha Camina, camina Gracias Gracias, mandame un beso Gracias mi reina Un high five Gracias Una caricia a tu mamá Una caricia A tu mamá Gracias mi mamá Ojitos, ojitos Ojitos Ah, ya volvió Dile bye Bye Ojitos, ojitos Gracias mamá Gracias